Soy el brujo Marco de León, brujo colombiano, brujo indio, chamán, espiritista, procesos con Lucifer, con la Santa Muerte, para el beneficio de todo aquel que tenga problemas de amor, pasión, sexo. Ligamentos, uniones, amarres para cualquier tipo de problema, problemas graves para yo solucionarlos, lo que hace tu brujo Marco de León. Procesos con Lucifer, con la Santa Muerte, amarros, ligamentos, venganzas, lo que usted necesite, yo lo tengo, para darle su solución.